¿Qué le saltó? Es porque marcó Con eso te hacías una orgía Pero ¿Cómo te gusta? Ese es enano, enano, enano Le quiero mandar un beso a Gonzalo Rono Que está escuchando y nos escucha siempre y es fanático Nelson Me acuerdo de eso Un poco violento Bueno, su momento es picante Busquen en Google En un momento se había puesto picante No, ¿qué va a sacar a la trompa? ¿Pero cómo es? Busquen en Google Nelson con ¿Cómo se llama? Pichu Que imita a Pichu, el humorista Nelson Es espectacular La mejor imitación De Nelson La hizo Iripino Iripino, el de Susana Que baila, que bailaba Llamen a Marcelo Iripino No sé si es un milagro conseguirlo Sería divertido Pero te cuenta Marcelo cuando Nelson Estaba caliente Porque claro, tantas mujeres se embolan Las conejas, el otro Que el enano que era tanto Decía en los cortes ¿Qué es? ¿Una mujer? Bueno, pobrecita Quería Claro ¿Podría tener sexo Nelson? Sí, no creo ¿Por qué no? Porque estaba teniendo una enfermedad Pobrecita Ah, ok No, pero podrá tener pito y todo Pero es muy chiquitito Por ahí no sé No, sí, pero Muy chiquitito Bueno, hasta que socava con la manita Podríamos salir de acá ¿Está sucediendo esto? Pelaba Salgamos Faseció, ¿no? Faseció Thompson 45 Como la que tenía el sargento Sander en combate ¿Te acordás? ¡Qué buena serie! Un gato muerto Un gato muerto Bueno, ¡pum! Terrible Dice lo me hizo Nelson Era más grande que él Bueno ¿Cuánto está el dólar, che? 9.55 9.55 Bueno, bueno Si querés, si querés Si lo conseguís Escuchame Te escucho ¿A quién votaría Nelson hoy? No, Nelson ni vota No, se cae en toda la urna No, pero no Ahora está de moda Hasbulla Hasbulla es un cantante, ¿no? No, es también un hombre Que nació con una enfermedad Que es muy chiquitita ¿La conoces a Hasbulla? Ah, no es cantante No, yo no le conozco ¿No es a Hasbulla? No Yo vi lo de Argentina ¿No le ha pasado? Vi una vez Una vez Vi una documental De History Channel Sí Que me pareció surrealista Era Te mostrán de hoy a Hasbulla Ah, mirá ¿No lo conocés? Sí Ah, sí Que sale en el tío Ah, es un herano Pensé que era un bebé No Tiene cara de bebé La rompe toda este muchacho Tiene envejecimiento prematuro Lucas no falleció también No, no Estuvo acá en la Argentina Hace poco Tiene 20 años, pobrecito Benjamin Button No, pobrecito Es un fenómeno Pobrecito ¿Sabés la guiriana? Claro No quiere hacer nada No hay ningún boludo Mirá, acá no se hace La burda por dos mangos Como un enano Pero acá Este es la burda de enano Y gana por luna Andá pensándolo Es genial Bueno, escúchame Que nos disculpen Todos los de talla baja Que no es una joda Al contrario Al contrario Es un morada Estúpida No mejor Escúchame Escúchame Que parecía surrealista Porque era el hombre más bajito del mundo Y el hermano Que era un fiolo 840 Que lo usaba Y lo mostraban en los supermercados Creo que era de Venezuela Puede ser, claro Pero qué pasa Van a semifinal de enano Y pierde ¿Neso? Uno más chiquito, no Otro Otro Uno más chiquito Y te muestran la vida Después que perdió Es muy triste O sea, cómo fue La frustración El éxito Y cómo fue Y lo mostraban Apoyado en una columna Así mirando a la gente Y todo Porque ya nadie le daba bola Claro Todo el mundo pasaba No, es terrible El derrumbe es muy duro Ojo que nos pasa a nosotros también Sí, claro Y en el momento El derrumbe llega Yo vivo derrumbado O sea, nunca estuve en la cresta Gracias a Dios Gracias Mirá Vos no sabés lo que es el éxito, pibe Disfruta de tu fracaso Porque cuando llega el derrumbe Porque cuando la gente No se ríe más de tus chistes Claro Es terrible Es terrible A vos no te pasa eso No ¿Vos cuántos años vigente? 40 años vigente Por eso Ya ganaste Hacete el boludo Hacete el boludo Pero algún momento Te habrá pasado un público Que dijiste Hubo este público medio Te pasó ir a un teatro Y que no se ríe Nunca Nunca Eso debe ser terrible Terrible No, porque uno tiene Un público cautivo Claro Y salir de cena Un día que estabas Como en orto Sí, sí Ahora te encuentro Pero uno tiene un público cautivo Que más que reírse Te está haciendo un favor Claro, claro La guante Claro Te está haciendo la guante Entonces yo no le creo Contá el día que fuiste hecho Pomada al show Un día voy con un ataque De hígado que me moría Ganas de vomitar que me moría Y no daba más a La Plata Y tenía dos funciones Uy En el Teatro Español de La Plata De mi amiga Karen Costamán Una Aprovecho para mandar un beso Bueno Subís haciendo la receta Uy, qué feo Qué feo Empiezo a hablar Y no suena el micrófono Uy Porque una iglesia evangelista Me interfería la señal No No Brillátela Entonces Me traen Al escenario Dos buscapinas Me la tomo Termino como puedo Salgo corriendo Voy al baño Vomitaste Vomití Uy, terrible Y vuelvo y hago la otra función Bien, bien Un campeón Sin micrófono las dos Claro, impecable Pero la otra ya me sentía mejor Claro Pero fue terrible Hay que hacer sin micrófono Acapé las dos funciones Las dos funciones Pero la verdad No, pero un día enojado Que se yo te pegaste con tu mujer O que estuve un día malo Porque eso, en la película del verso Que vos la traes varias veces La de Brandoni Te muestra un vendedor ambulante Que tiene mil problemas Y tiene que subir con la mejor cara Sonreír Con la mejor de las ondas Claro, me pasó Lo único que puedo rescatar De mi carrera Así De exigencia Bueno El pobre tipo Que viene del interior Y está acabando durmiente De las cuatro de la mañana A las ocho de noche Y gana Cien lucas Bueno, sí Uno dice Es muy duro ser actor Bueno Cada uno Cada uno tiene La escena de sexo Con Con Pampita Claro Ahí lo que me costó El esfuerzo dramático Que tuve que hacer Pero la Pampita No te quejes ¿Te tomas una escena de sexo? No Sí Me agarraban cuatro tipos Escuchame Pero ¿Para qué te cuento? La dificultad La exigencia De la camela Sí, la exigencia El tipo gana cien lucas Yo vuelvo Con la gamba destrozada Y la muleta Y tenía contrato De diez funciones En el picadil Bien Teatro importante Estoy atrás del escenario Y me dice el productor ¿Sabés qué? Me vinieron tus hijos a verte Y vino María con tu nieto A hacerte la guanta Lindo Sí Yo estaba con las muletas Iba a salir con las muletas Entonces antes de salir de escena Dejé las muletas Mira Hice toda la función Entonces te caíste ¡Pum! ¡Hola! ¡Ves! Mirá, me rompí acá Hice toda la función Sin las muletas Bien, va, bien Y nunca más las agarré ¡Qué gran! ¡Bravo! Mirá, el empuje De la familia Todo de acá Todo pasa de acá Claro Pero eso fue lo más emotivo Así Pero después siempre Hay una cosa que es increíble En el escenario Que es El clamor de la gente Irreproducible El año pasado Fui a ver a Serrat Con mi mujer Y nos tocó cuarta fila Ahí en el Arenas Me había tocado el VIP Pero no se veía Ya, estás lejos O está en Arena Gran estadio Gran estadio Unas pocas cosas que funcionan en este país Maravilloso No lo vendan Maravilloso Que no lo compré más Por favor Maravillosamente bien Sí Y Cuarta fila Estábamos esperando Que salga Serrat Y se escuchaba la butaca Pobre Cuando la gente se va sentando Claro Y yo le decía a mi mujer ¿Por qué sabés lo que es este momento Para el artista? Cuando vos estás atrás De bambalina Entre cajas se llama No se dice entre bambalina Estás entre cajas Y escuchás Es hermoso Y después cuando empiezan todos Porque no salís Claro Y te agarra una fuerza Yo creo Viste Creo que es la Kundalini Y te agarra una fuerza Que salís A romper el escenario Ah, te quieren comer todo Y es lo mismo Que cuando el torero Sale al torero Al toro Dice Y lo tengo que matar Viste Hay tanta gente Debe ser muy difícil No sentirte grosso Cuando te sentís aplaudido En vivo No sentirte Al final, ¿no? No, o al principio Cuando vos sentís que hay gente Y que te aplaudan No, no te sentís grosso Decís, esto es a mí Bueno, por eso Yo digo, son fotos del alma Claro Porque vos mirás todo eso Y si pensás Yo me voy a morir Me voy a dar toda esta foto Sí, claro Una pregunta Vos cuando vos Has ido a teatros En otros países A ver obra de teatro Claro En otros países Cuando sale el artista No, no el unipersonal Un elenco Y aparece el actor ¿Lo aplauden cuando sale? No ¿Por qué pasa acá Que vos decís Aparece, no sé Aparece Arturo Puey Y le empiezan a aplaudir Bueno, acá aplaudimos Cuando aterriza el avión también Sí, también Es un público muy cariñoso Sí, pero dejálo Después aplaudir Es falta de cultura teatral Porque en Miami No te aplauden Claro Ahora en España Sale el artista Y aplauden Entonces yo fui a ver Parque Lesama en España Ah, sí Y cuando salieron los artistas Claro, blanco Blanco Empecé a aplaudir yo Y empezó a aplaudir los argentinos Pero el español no aplaudió Es lindo aplaudir a Andy Claro No, hay que aplaudirlo Al artista cuando sale Cosa que no sabe Mirá Es verdad Yo debuté con Beatriz Taibo Y Ricardo la vi En el Blanca Podestá En el año 80 Entonces Se abría ¿Eh? Gente como la gente Sí Se abría la puerta Mirá cómo se ve Y claro Y claro Se abría Yo era ¿Te acuerdas de la canción? Casimiro, gente Como la gente Se abría la puerta así Y yo era Casimiro Casinero Un tipo que estaba lleno de complejos Que era el arquitecto Que iba a remodelar la casa De los seriotis ¿Verdad? La familia Te mando un beso a Maestro Ibaimán también Que me dieron la posibilidad Entonces yo La primera función Traballé en el teatro Salgo Y escuché el aplauso Y iba a empezar a hablar Y Beatriz Taibo por abajo Y dice No, les disfrutalo No, les disfrutalo Muy bien Muy bien Me enseñó mucho Beatriz, una grande Y realmente Y realmente Ahora cuando salgo Dejo que aplaudan Y a veces salgo Y aplauden Y vuelvo a entrar Y digo no Viste, al pedo me viene Claro Aplausos de mierda Vuelvo a entrar con la música Y todo salgo Y la gente estalla Y digo Ay, muchas gracias No sé si me lo merecía Pero nos gusta Que nos aplaudan ¿Te cuesta romper el hielo Cuando arrancás la función? Vos estás solo Es un micrófono y vos Enseguida se rompe el hielo En el momento Te repito Vos Iban dos enanos Otros no Otros no ¿Cómo arrancás el show? Vos tenés esa capacidad No ¿Cómo arrancás? ¿Saludás y qué decís? La primera palabra No, no spoilees No, va, es una palabra No, no, no Pero yo lo que digo Tenés un clima Arrancás muy fuerte O sabés ir manejando los tiempos No podés estar siempre arriba Todo O siempre arriba estás Yo tengo una familia De dos millones de personas Que me van a ver al teatro Entonces la gente te quiere Llora con vos Se emociona Te sigue Y la verdad que mis monólogos Son bastante Bastantes reales Son mi vida Tenés más votos que Schiaretti Vos los probás con alguien Los probás con alguien No, no, solo Es más Te voy a contar una infidencia Yo nunca escribí un monólogo Yo durante la noche Arranco con el monólogo En la cabeza Mirá Y le agrego un pedacito Y cada noche Le voy a agregar un pedacito Pero desde el comienzo O sea, no lo tenés guionado Y te lo memorizás Ah, sí, lo tenés guionado No En la ducha En tu cabeza No, no, en la cama Hola Johnny, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Babi? Listo, mañana Me voy a dormir Hola Johnny, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Babi? ¿Dónde veniste? Ah, mirá Pero repito la obra Lo vas guionando Y le voy sacando Y poniendo cositas Ahora hay que tener memoria Porque de verdad Es un oficio No es fácil Acordarse todo O sea, no es una obra de teatro Lo que vos hacés Está todo guionado Pero, viste que dice Tenés tipo bullets Hay gente que dice Hacés stand-up, ¿no? No me ofendas Yo monólogo Claro, claro Monólogo es un ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque monólogo es un tipo Una hora cuarenta Hablando arriba del escenario En una obra de teatro Haciendo personajes Cambiando las voces Haciendo lo que hago yo Establando en quince minutos Y le dije a mi mujer Te casaste Y con vos, boludo Ja, ja, ja Muy bien Chao Igual no estás mal Hacés stand-up No, me encantan los stand-up Son distintas cosas Pero por ahí Hay cuatro para una obra ¿Vos nunca hiciste ensayo De un monólogo? No Nunca ¿Nunca? No, y ¿sabés cómo son Mis pruebas de sonido? Sí Me dicen Los productores nuevos Se asustan Me dicen ¿Estás hasta a las cuatro Para hacer pruebas de sonido? No, boludo Estás loco ¿A qué hora empieza? A las nueve y cuarto A las nueve estoy ahí Entonces, antes que entre la gente Hola, hola, hola Subí, subí, subí Hola, hola, hola Más, 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 más Listo, la música Ahí Más, más No, no se puede Más, más, más Cuando la gente Se opaca Se opaca la rueda Ahora Por ejemplo Y era 24 A la noche ¿También lo preparás Del editorial O te parás Y decís Bueno, que salga Mi editorial es Se nota todavía Sí Más que nada En el reino Te sale barro Ay, te dolió Te dolió Sale barro Cuando vas en el auto Vas a pensar Che, voy a arrancar por acá Igual es posta No te lo digo del cabuete Hay que tener talento Para hablar media hora Pero es Para mí es imposible No, no, no Yo lo llamo a Piri Y le digo Aire acondicionado Listo Esta noche lo armamos Y voy Aire acondicionado Una palabra Claro Son disparadores para vos Impresionante Ahí está Aire acondicionado ¿Viste? Contento Porque mi mujer En los pechos Igual el negro Piri Lo volvió Y el que nos ha arreglado Aire acondicionado Pensé que era yo Bueno, ponéle Y ahí arranca todo el monólogo No, es terrible Me genera admiración O sea, tenés todo más tabulado Tenés todo ordenado Al revés Horas y horas y horas Escribiendo Cambiando cada palabra Pero bueno Bueno, yo te admiro Cuando veo tus monólogos Donde tenés todo editado En la pantalla Claro Y te va la verdad El juguete Yo no tengo paciencia Bueno, claro Son dos formas distintas Yo admiro Al revés Cada uno admira Lo que no tiene A ustedes son Dos mundos totalmente opuestos Totalmente opuestos El otro día Te digo Por ejemplo Yo le digo a Piri Hoy buscame No sé Hablame Una urna Y un voto Que voy a hablar del voto Lito Llego Me dice ¿Dónde pongo la urna? No, olvídate No lo hacemos Porque ya cambié Es mucho más Cuando vos cerrás el telón En la tele Que ponés la última música Me dice Dice Esto fue un show Y te vas con la música Es genial Porque la última música Es muy importante Vos pensás que No, vos te fuiste a tu Yo ya sé que vos te fuiste a tu casa Pero esa última música No, es muy importante Es muy importante Es que es un show Es un show Todo el día Todo el día Todo eso yo Además, tu desafío Es muy difícil Que es contar la política De una manera Que la gente se vaya a dormir Un poquito mejor Sí Viste, no con una cara de orto Igualmente Mi sueño dorado Sería no tener que hacer más política Te aburriste, ¿no? La política Me aburrió mucho Todos nos aburrimos Sí, sí Además es que No le veo mucho fundamento A mi trabajo Porque uno no se puede pasar la vida Putando un político ¿No te sentís obligado? Hay lo que hay Lo que pasa es que Hay una metamorfosis Que se da De lo que es la información Al monólogo político Porque te va llevando a la situación Porque el mismo público te dice Boludo, ¿te reís con los quilombos que tenemos? Entonces has forzado a darle algo Yo en un momento Ayer lo hablábamos con tu amigo Juan Cruz Un beso grande a Juan Cruz Un beso enorme ¿Sabés que lo tuve que invitar yo, Juan Cruz? Porque no, se vio luego la billetera Está flojo de partida Siempre billeta, ¿no? Lo que pasa es que no tiene bolsillo de partida Que bien, ¿no? Nunca había algo así Bueno, y ¿sabés qué? Lo siento es que Decía yo Les voy a ser honestos Yo venía riendo Me mucho Era muy como Me entraban ante un cajón Hacía magia ¿Sabés? A mí ese humor me encanta Hasta que Viviana Se fue de América Con el tema este Que dice que le habían censurado Entonces yo me había ido a Europa En ese momento En el aeropuerto de ida Me decían Aguante, va Y lo que me hacé Caer de risa Y cuando bajé del avión De vuelta Porro, te quedaste En ese canal de mierda Entonces me vi obligado A competir con Viviana Para demostrar que había Que yo por lo menos Tenía esa libertad Y lo aclaraba siempre A mí nadie me jode Y querés volver a la esencia Claro Entonces empezamos a competir Bueno Viviana putea Yo putré más fuerte A ver quién hace más A ver quién putea más fuerte Está bueno que lo blanque No, es así A ver quién Quién le gana al otro Pero Porque si yo me hubiera quedado En el humor A lo mejor me ganaba Viviana Todo el tiempo Y no me lo hubieran perdonado Bueno Ya está Y vos pensás que lográs No, porque en los canales te dicen No te calentés por el rating Pero cuando no me diste Te limpian Vos pensás que sos exitoso Con la catarsis social Porque vos generás catarsis social Y es eso Es eso No, es la catarsis Che, está escuchando Iripino está en una grabación Millones de disculpas Te mando un beso enorme Dice que te quiere mucho Enorme Un beso grande a Marcelo Iripino Es un divino Es un divino Un grande De paso Olvídate Bueno Chau querido Lo voy a sacar en algún momento Para que Vanía, sacalo ¿A Iripino? Dice que por lo que haces a Nelson Y algunas anécdotas No, las anécdotas Que te cuente las anécdotas En el crucero Dice que es fuerte Es fuerte Dale Mirá Este es el de Roger Waters Es un nazi total Un hijo de puta Un hijo de mil putas Siempre fue eso Roger Waters No sabía Siempre fue nazi Un nazi total Atención Chau ¿En qué se parece Una mañana lluviosa De domingo Dice que por lo que haces a Nelson Dice que por lo que haces a Nacer